Cuatro años de felicidad intercalada Cuatro años de desconfiadas miradas Y una historia de amor interrumpida Maldita sea, maldita sea mi vida Y una rosa nacida entre mis manos Y sus fugas mi sangre han derramado Sangre que brota del fondo del corazón Maldita sea, pasó con mi razón Tranquila mi vida, he roto con el pasado En el que aritias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esa última la quiero vivir a tu lado Y ahora me encuentro en medio de este lago Con los pelos de punta, recuerdos del pasado Con la frente arrugada, mirándola es plana Pensando en ella, que me dio todo por nada No puedo olvidar su cuerpo desnudo Y me revienta pensar que pueda estar encima tuyo Cuando pienso que alguien te puede probar Te lo juro, el corazón se me hace un nudo Tranquila mi vida, he roto con el pasado Y mil caricias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Y seis vidas ya he quemado Y esa última la quiero vivir a tu lado Oh, 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 oh Atulao 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 Atulao